Frutas tropicales, beneficios y propiedades. propiedades de las frutas exóticas. beneficios de las frutas tropicales, e información sobre las diferentes propiedades de las frutas exóticas, que podemos disfrutar sobre todo en los meses de verano y destacan en apariencia y sabor. durante los meses de verano podemos disfrutar cada año de las deliciosas frutas tropicales, unas frutas provenientes de zonas de clima tropical o subtropical, y que entre otros aspectos tienen en común que no soportan el frío y pueden ser dañadas cuando la temperatura cae por debajo de cuarto c. entre los países exportadores de este tipo de frutas más importantes y comunes nos encontramos con América Latina, el Caribe y lejano oriente. y en menor medida África. son también conocidas con el nombre de frutas exóticas, precisamente por su colorida apariencia, formas ciertamente llamativas, y sabor delicioso. esconden también beneficios y propiedades nutricionales igual de interesantes. beneficios de las frutas tropicales, son muy ricas en antioxidantes, sobre todo en flavonoides, licopeno y carotenos. debido a sus colores tan llamativos se estimulan el apetito. disminuyen los niveles de colesterol alto. previene la inflamación de la próstata. generan sensación de sáciedad, siendo adecuadas en dietas de adelgazamiento. favorecen la digestión. evitan la gastritis y la aparición de gases. son ideales en verano porque quitan la sed, siendo muy refrescantes. evitan la deshidratación. propiedades nutricionales de las frutas tropicales, las frutas tropicales o exóticas son especialmente ricas en vitaminas y minerales. entre las vitaminas más importantes destacan tanto la vitamina como la vitamina C. mientras que, entre los minerales, nos podemos encontrar con magnesio, hierro, potasio y fósforo. disfruta de estas frutas durante los meses de verano, periodo en el que los podrás encontrar en mercados y tiendas especializadas.